Vale, pues voy a volver a la tienda y me pienso divorciar Sí, hijo, se quiere divorciar, ya no me quiere ¡No, hijo mío! ¡No, hijo mío! ¡No, hijo mío! ¡No divorciar! ¡Oh, qué familia más bonita! ¡Bien! Voy a por los papeles del divorcio ¡Familia! ¡Me voy a divorciar! ¡Hola! ¿Me quiero divorciar? ¿Me puedes ayudar? Vale, vale, vale Bueno, aquí hay más dinerito, chicos Vale, cerramos la puerta Más dinero ¡Robemos todo el dinero! ¡Uh, más dinero! ¡Dame dinerito! Que necesito divorciarme Para divorciarme necesito mucho dinero ¡Vamos, Camila! ¡Eh! Ya hemos jugado a juegos como este Y aquí hay un ascensor Seguro No debería tocar esto porque Solo para personal, ¿vale? ¿Me puede dar un traje para trabajar aquí? Quiero eso, ropa de personal que tienes ahí atrás ¡Uh! Necesito romper el cristal para coger el resto del personal ¡Necesito un martillo, chicos! Compraremos un martillo... ¿Eso qué? Vale, las estaciones por aquí ¡Uh! Tienda de cosas A lo mejor aquí sí que hay un martillo, chicos A ver... Vamos a inspeccionar Una gorra Otra gorra ¡No hay nada en esta tienda! ¡Si está vacía! ¿Tú qué es? Será la estación Esto Eso sí que es la estación ¡Oh! ¡Mira! Con el destornillador He podido abrir esto, chicos ¡Joda! ¿Bilton? ¿Y de qué me sirve entrar aquí? Recogí un boleto de tren ¡Me he pedido el tren, chicos! ¿A dónde voy? ¿A dónde he ido, chicos? He ido a una estación A otro sitio ¿Qué es eso? Hay mucha gente aquí, chicos ¡Uuuh! Una bicicleta ¡Ostras! He cogido una bicicleta ¡No! ¡No quiero una bicicleta! ¡Era mentira! ¿Puedo quitarle la bicicleta? Oye ¡No quiero bicicleta! ¡Ahora tengo que arrastrar la bicicleta por todos lados! ¡No! ¡Eh! ¡No me deja pasar! Creo que con la bicicleta no me deja ¡No me he cogido otra bicicleta! ¡No! ¡He cogido otra bicicleta! ¡No! ¡Me he suicido! ¡No! ¡Puedo suicidarme! ¡No! Voy con dos bicicletas ¡Ayúdame! ¡Por favor! Quiero tirar estas bicicletas ¡Me persiguen a todos lados! ¿Aquí puedo tirarlas? ¡Otra bicicleta! ¡Sí! ¿Pero como han cabido las bicicletas ahí adentro? ¡Pues que voy a la surpresa! ¡Hasco! ¡Voy a la surpresa! ¡Hasco! ¡Me quiero divorciar! ¡Hasco! 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 Me voy a divorciar dentro de poco, no querrías tú ser mi novia, mi lover, mi crush, mi amante, mi amorcito, mi pichoncito. ¡No! ¡Me han rechazado! A lo mejor puedo llevar algo de recuerdo a mis... Claro, y si no llevo la de esto de divorcio y le llevo un souvenir, a lo mejor me reconcilio con mi mujer. ¡Ah! Puedo aprobarlo. Voy a aprobarlo, chicos. ¡Hola! Quiero volver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues vamos a llevarle el regalo a mi mujercita. A lo mejor me perdona. ¿Qué habré hecho? ¿Le habré sido infiel? ¿O me habré ido al bar y no he vuelto en tres días? ¡No lo sé! ¿Dónde está mi casa? Ah, vale. No sé ni dónde vivo. ¡Vaya padre! ¡Vaya esposo! ¡Hola! ¡Os he traído algo! ¡Mira! ¡Os he traído un plato! ¡Algo que suvenir! ¡Mira! ¡Os he traído algo! ¡Mira! ¡Opera! voy a comprar una vez voy a comprar una pizza voy a comprar una vez voy a comprar una vez se la pago al tío de la tienda voy a comprar una rica mira he traído una pizza para ti está fría mi mujer me odia chicos le traigo una pizza y se queja no le ha gustado la pizza pues a lo mejor le gusta otra cosa a lo mejor le gusta un taquito el taquito no le gustará vamos a llevarle el taquito sólo te llevo un taquito arrastrándolo por el suelo lleno de mierda toma un taco ¡Gracias! 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 ¿Eso qué es? ¡Oh, legal divorcio! ¡Eso es el... es el... es lo que necesito, ¿no? El papel de divorcio por 10 O sea que me puedo divorciar ya, si quiero Vale, pues no, vamos a divorciar, a ver qué pasa Vamos a divorciarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha llamado a la policía? ¿Por qué me ha reposado? ¿El robador? Pero si tenía dinero, chicos Ese tío es un mentiroso Si tío es un mentiroso, tenía dinero Vamos a comprarle una leche Vale, tengo 11 Y la leche vale... Vale, ¿uno? Vale, era por eso, chicos Porque tienes que cogerlo y luego pensaba que se pagaba solo Y tienes que ir a pagarle a él Por eso me han detenido Vale, vale, vale Uy, mi casa es esa ¡Hola! ¡Se trae un cartón de leche! ¡Eh! Soy un buen padre y un buen marido ¡Se trae leche! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, pues voy a volver a la tienda Y me pienso divorciar ¡Me acaban de pegar! Voy a la tienda y me divorcio ya ¡Se acabaron las tonterías! Compro esto ¡Me divorcio! ¡Me pienso divorciar! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Oye, mujer! ¡Me quiero divorciar! ¡Venga, firma! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí, hijo! ¡Se quiere divorciar! ¡Ya no me quiere! ¡Venga! ¡Yo también he firmado! ¡Vamos! ¡No, puto! ¡No, hijo mío! ¡No, no! ¡Me ha divorciado! ¡Oh, no! ¡Me da la fiesta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!